Queridos Nakamitas, Memeros de Memes Prox El día de hoy les traemos otra entrega de Memes de Naruto Porque sabemos que les gustan mucho los memes de Naruto, igual que a nosotros Y esperamos que todos estos memes sean de su agrado No olviden que este canal es un canal en conjunto Y no solamente yo, o solamente Runner, o solamente Duplex estarán subiendo contenido a este canal Sino que entre todos, subiremos videos Y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos Otaku Nuevo Escucha, no puedo ver anime subtitulado porque los subtítulos me distraen de la acción Yo todo decepcionado con mi Mangekyu Sharingan Estoy Naruto de hambre Otras personas, los Narufans Wey, no, Memes Las miradas más poderosas de todo Naruto El sabio con el zorro El Mangekyu Sharingan con el Rinnegan El Rinnegan normal Y los ojos borrachitos de Rock Lee Está rotísimo Aquí vemos la representación de lo que normalmente pasó en Naruto chiquito Esta fue la misión más difícil de todo Naruto Wey, sí es cierto ¿Me estás diciendo que tu estabilidad emocional depende de siempre Naruto? ¿En serio vas a llorar por un personaje ficticio? Gracias por todo Naruto Te vi crecer, llorar, cumplir tus sueños y salir adelante a pesar de todo Te llevaré mi corazón siempre, mi gran séptimo Hokage Te quiero porque eres un niño bien maduro ¿Cómo tener un Sharigan 100% real? Orochimaru en Naruto Versus Orochimaru en Boruto Kakashi ¿Cómo lo hiciste para reunir tanta gente? Les dije que mostraría mi rostro Bien jugado Kakashi Voy a gastarme todo este dinero en putas Pero son todos los ahorros de mi vida ¡Sasuke! ¿Y ahora qué quieres Naruto? Si ya conseguiste tu venganza ¿Por qué aún no regresas a la aldea? ¿Es porque te está esperando Sakura? Sí Le mata tres en seis Le madre a la waifu Le destruye el rancho Y le sobran huevos para preguntarle si lo odia Nadie En serio nadie Sakura Tsunade-sama al fin alcancé a Naruto y Sasuke ¡Ah no mames! ¡Qué hiladas dices! ¿Cómo se ven? Como yo los veo Cochinotes Ya es hora de irnos Fui un buen personaje No Fuiste el mejor ¡Ay! ¿Por qué? ¡Me besa! Cosas que debes aceptar en Naruto Sakura no es inútil Es tóxica Hiruzen es buen ninja pero mal líder La historia de Itachi y Jiraiya por sí solas superan muchos animes Kakashi y Shikamaru son los personajes mejor escritos de todo Naruto Y este tipo literalmente escribió la historia del mundo con su pi... Descubrí que Toby es Obito Toby, Toby, Tobito El que casualmente tiene el Sharingan que a ti te falta Debió ser una sorpresa gigante Dame un ramen a lo Naruto ¿Cómo? Sin papas Este men Wey, véense a la mía Hinata se enamoró del chico más débil de toda la clase Pero se casó con el hombre más fuerte de las cinco naciones A lo que Leonardo Quintana responde ¿Cuándo se casó con Itachi? ¿Crees que lanzando cuchillos y desapareciendo te ganarás? Yo soy la kunoichi más fuerte del mundo Lo siento Lo siento, sacudiosa Tú ganas Posdata Hinata pesta Pocos sabrán de esto Descansa, Fede Lobo Kame, Hame, Tsukuyomi Y ya estamos en internet Un Toby por Kakashi El Itachi tomándole foto al Naruto y Sasuke Un Narusasu bien rico Vemos que Naruto quita a Sakura Y le da un beso en la boca a Sasuke-kun Y pues se sorprende Y hablando del tema Si eres una fiel seguidora del Narusasu o del Sasunaru Te invito a que visites mi canal principal En donde ese tema se aborda mucho Yo sé que te va a gustar No lo dudes Ve a mi canal Y te sorprenderás Menos mal que solo le quedan dos meses al 2020 Los dos meses A lo que Uchiha Madara responde ¿Quieren los dos meses con o sin Susano? No puedo detener más al Setsu Negro Destrúyelo ahora Sakura Estoy agarrando señal carnal Estoy agarrando señal ¿Sabes? Yo antes era inútil como tú Vemos a Tsunade y Shikamaru hablando Y Tsunade le da un papel a Shikamaru Y el papel dice Primera misión como Chunin Rescatar a Sasuke de Orochimaru Uno de los legendarios Sanin Y aparte tiene a sus discípulos Que tienen marca de maldición Compañeros Cuatro Genin Si eras tú Madara No te había visto Yo viendo ahora Cómo son super fans de Naruto Y ni siquiera saben la diferencia Entre ninjutsu, taijutsu y genjutsu A ver Ninjutsu es lo que te hace el men del circo Al botar fuego por la boca Taijutsu cuando tu mamá te revienta Y genjutsu cuando tu crush te dice que te ama Doctor, ¿qué le pasó? Enfermera No sé Empezó a gritar Cuarta puerta abierta Luego de eso Dejó Konoha Y se convirtió en maestro Pokémon Disculpe señor ¿Va para Konoha? ¿Para dónde? A Konoha Necesito capturar al Kyu Y ahora sabemos Quién va a ser el Raikage En el live action De Naruto Todos tristes Porque Naruto va a morir Fain viendo cómo vamos a conocer El verdadero dolor Sin fanatismos Y dando argumentos sólidos ¿Quién gana entre Nagato Noedo Tensei Y Gai Siete Puertas Y Tachi gana Naruto Se muere Kurama Ahí dice mío Borugot Cualquier otro manga anime Pues sí La verdad que sí Pero hay que reconocer Que es por Naruto No por Boruto No por Boruto Y esos fueron Todos los memes De Naruto Del día de hoy Esperamos que les hayan gustado Esperamos que también Dejen su like Se suscriban Y que se unan A la página De memesprox Date by yo Donde como siempre digo Hay buen ambiente Hay buenos memes Hay buena gente también Y en comentarios Hay un montón de links A los que pueden unirse también Creo que son Páginas de no sé qué Pero hay muchos memes Igual Únanse Me despido Nos vemos La próxima La próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.